¡Muy buenas a todos, hijos del cielo! Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis 4, jugando con los Ming, el Imperio Celestial Chino. Antes de empezar la campaña, os recuerdo que tenéis en la descripción de este vídeo un link al Discord del canal, donde podemos ir hablando un poquito más de lo que vamos a ir haciendo, futuros pasos, campañas, dudas, sugerencias, etc. Aparte de que ahí es donde vamos a ir nombrando a las colonias que vayan saliendo. Si tenéis alguna idea buena, ahí me la podéis dejar, porque ya sabéis que mis nombres apestan bastante. Aparte tenéis un link al Discord de Paradox Empire, un Discord de más de 10.000 usuarios de habla hispana, donde vais a encontrar un montón de gente a la que le gusta jugar partidas de Europa Universalis, Arts of Iron, Victoria, a todos los juegos Paradox y otros juegos de estrategia y alta estrategia, si os apetece, pasaos por ahí. Vale, vamos a meternos en este vídeo y es que antes de comenzar tenemos que tomarnos un poquito de calma, porque lo que queremos es recuperar nuestra soldadesca, aumentar nuestra soldadesca y terminar ya, de hecho recordaréis que en el vídeo anterior estábamos esperando a tener 100 de progreso de reforma gubernamental, porque con eso vamos a terminar ya por fin la reforma de la administración, que nos queda un único clic más para ya tener 0% de autonomía mínima. Con eso vamos a conseguir ya el control total de nuestro imperio y un montón más de dinero y de tropas, de hecho ya el dinero ha crecido considerablemente y más que va a crecer. Vamos a darle un poquito de velocidad al juego hasta que esto se solucione, estamos también reforzando los ejércitos que en la guerra expansiva contra los indios, pues, sufrieron bastante, oh, 5 puntos de mandato, dame 5 puntos de mandato, por Dios. Y en cuanto terminemos con eso nos vamos a ir hacia el norte, nuestro siguiente objetivo serán los mongoles. Veamos aquí, Alaska ha terminado esta colonia, estupendo, mira a ver si puedes mandarme aquí y encerramos ahí a los Haida, envíame aquí al colono, a ver si los Haida no se mudan y me expulsan al colono, voy a estar aquí atento, son 200 días, tengo pocas posibilidades, pero vale la pena intentarlo. Pues si me quito de en medio a los Haida, los dejo ahí encerrados, puedo colonizar el resto de territorios y luego ya simplemente hay que conquistarlos aquí. Si no, si ahora mismo atacáramos y anexionáramos a los Haida, lo que harían es, como veis todo este territorio lo consideran tierras suyas, lo que harían es desaparecen de aquí y ocupan cualquiera de estas posiciones, no son aniquilados y los tendríamos que ir persiguiendo uno a uno, sería un rollazo, es mejor encerrarlos y aniquilarlos. Anticlericalismo. A ver, contentar a los Shizu y enfadar a los Shang Bang. Pues va a ser que sí, porque con los Shang Bang me llevo de lujo. Obliguemos a pagar a esos Shang Bang. Y ya puedo quitarle más tierras a mis estamentos. Fantástico, dame más tierras todavía. Boom, 78% de tierras de la corona. Nada mal. Y ya hemos terminado, venga, reformar la administración, desaparece esa decisión. Por fin. Devuelven mi estabilidad y de hecho pónmela al máximo, ahora que ya no voy a tener la que mejorar y mejorar. Y eso me da aquí la misión del censorado, esta de aquí, que nos va a dar este evento de la agencia supervisora de Ming, que nos permite varias opciones. No favorecer a nadie nos da acción de progreso de reforma. Bueno, esta opción del censor itinerante nos va a dar durante unos años un bonificador y cinco puntos de mandato de una única vez. Esta otra opción igual, nos da mejora del crecimiento del mandato y nos da un bonificador durante unos años. Y esta también durante unos años. Obviamente prefiero acción de progreso de reforma gubernamental del tirón, que no el... que eso es una reforma permanente. Básicamente nos está acelerando las siguientes reformas, que no la opción que solamente es para una mejora breve. Vale, aparte de eso, yo tengo aquí la de extender la gran muralla, que no me disgustaría, pero necesito pasta, necesito subir al 2 Ningxia. No está mal la idea. Hay un evento que me la subiría a nivel 2, pero si no me ocurre por sí solo, igual lo paso yo. Y esta otra opción, la del registro civil, me requiere 150 de progreso de reforma y necesitaríamos... necesitaríamos... tener el censo de población y que todo el mundo fuera leal. El censo de población, ¿cuándo lo voy a poder pasar? En 1515. Vale, queda bastante. Ahorremos un poquito de progreso de reforma gubernamental y pasamos el registro civil. Los grandes coordinadores también está ahí más o menos. Necesitaría un poquito de meritocracia, que se va a conseguir ella sola. Y luego necesitaría promulgar grandes advertencias. O sea, voy a tener ahí dos edictos que pasar antes de poder continuar con nuestras misiones. Pues nada, un poquito de paciencia y lo haremos. Mira, este es el evento. Según lo digo, me ocurre. ¿Esto de aquí lo teníamos ya nucleizado? No. Reparaciones a la gran muralla. Necesitamos repararlas. 1500 ducados y lo que hace es desarrollar la gran muralla en un punto y crece en Inshia. Y 1500 ducados es más barato que el que yo me compre la gran muralla, que cuesta 2500. Entonces vamos a tener que pedir un préstamo, eso no es óptimo. De hecho, uno o varios. 700, varios. Vamos a intentar esperar unos mesecitos antes de hacer clic en el evento, que creo que me ahorro un préstamo entonces. 1600. Ahí, ahí le anda. A ver si podemos. Están más o menos reforzadas las tropas. Bájame el mantenimiento de las tropas. Ahí ha aumentado otra vez la cantidad de pasta que sacamos. Y de hecho, bájame también la inflación. Estupendo. Porque con esto vamos a conseguir más dinerito y quizás con un solo préstamo lo tenemos solucionado. 700 ducados, 1400. No, me vas a hacer pedir dos, en serio. Me vas a hacer pedir dos. No me da tiempo por muy poquito además. Va, venga. Dame dos préstamos, ya está. ¿Qué se le va a hacer? Tú, continúa explorando. Por favor, ahora el Pacífico Sudoriental me vale. Y con esto tenemos la misión realizada de extender la gran muralla. Perfecto. Con lo cual nos va a subir a nivel 3 la gran muralla. Esto es. Y ya nos estamos preparando para el camino real. Para eso tenemos que solucionar la crisis de Tumu. Oirates, os estoy mirando a vosotros. Y de hecho, de hecho... Mira, 20 de prestigio que me dan poderes. Perfecto. De hecho, creo que vamos a ir tomando ya medidas. Y cuando digo tomando medidas, digo rompiendo la alianza ya con los Oirates. Necesito a un emisario. Vas a ser tú que estás mejorando con Kale. No tú que estás mejorando con Gorka. Para un momentito. Y dile a los Oirates que lo de la alianza, está muy bien. Pero que ¿sabes qué? Que ya no. Bye, bye. Nos hemos quedado sin utilizar esos favores. Pero es que no tienen ni dinero ni tropas que darnos. ¿Cuál es la diferencia de hacer las cosas así? Porque os he recomendado al principio de esta campaña que no atacáramos a los Oirates. Que nos lleváramos bien con ellos. Esta vez no han sido muy útiles para atacar a las demás tribus. No nos han ayudado demasiado. Han sido bastante débiles. Pero ahora, cuando peleemos con los Oirates, son Oirates de tecnología 7 para nuestra tecnología 9. Tenemos dos tecnologías militares por encima de las suyas. Tenemos 107.000 hombres, pero vamos a tener 154.000 cuando los ataquemos. Y en vez de tener los 40.000 tristes soldadesca máxima que teníamos, tenemos 80.000. Cuando ataquemos a los Oirates ahora vamos a estar muchísimo más fuertes que al comienzo de la partida, mientras que ellos resulta que están más débiles. Con lo cual, va a ser mucho más fácil. No es que no se pueda ganar la guerra al principio de la partida. De sobra se puede ganar. Pero ahora es muy fácil y al principio de la partida no lo es. Al principio de la partida es una guerra complicada porque las tropas Oirates son simple y llanamente muy superiores a las tropas chinas. Ahora no lo son. Y en eso nos estamos pasando. A ver, los gemeres quieren un matrimonio real. Soy mis tributarios, pero no mis vasallos. Entonces yo contigo no me quiero casar. Con quien me querré casar es con a quien voy a vasallar, que es Kale. En efecto, es que ahora me sobran dos relaciones. Venga, retírame a este emisario un momentito en Gorka. Vamos a hablar con Kale, que sean mis aliados. Corea quiere un matrimonio real. Nope, Corea va a ser anexionada. Kale, a ti, te ofrezco una alianza. Y así de paso te protejo. Venga, perfecto. Monjang ya está vasallado. Vasallo, vasallo, vasallo. Perfecto. Hesengui también es vasallo. Sí, excelente. Todo esto son vasallos, que no tributarios. Bueno, esto no lo es todavía, pero lo será. De hecho, vamos a ver si lo podemos llevar más de prisa. ¿Cuántos queda de mejorar? Solamente 12. Sí, pues vamos a aligerar esto. El 3 de octubre nos casamos con ellos. Y los llevamos a 157. Y ahora les vamos a mandar un regalito. El neoconfucianismo. Hasta el fin de la partida, tolerancia de herejes. Esto es útil, porque vamos a tener menos revueltas en el territorio conquistado. O hasta el fin de la partida, fuerza misionera. Nosotros la fuerza misionera no la queremos para nada, porque nosotros nos armonizamos con las religiones. No convertimos a la gente. Entonces, tolerancia de herejes, más 2. 40 puntos de poder administrativo, diplomático y militar gratuitos. Pues muchas gracias. Mira qué bien que me viene. Y cuándo puedo devolver el préstamo el mes que viene. Hala, primer préstamo. Hasta luego. Este era el baratito, porque no nos hacía falta todo el dinero que hemos tenido que pedir. Y transferir poder comercial, porque no me da cuenta y ahora no tengo dinero para regalaros. Pero el mes que viene tendré. Pues yo creo que con 25 o 50 educados os apaño. A ver. Envía el obsequio. 50 educaditos apañados. Hala, ya están basalizables. Listos. El mes que viene, a basallarlos. Los indígenas de Sitka pierden problema con nosotros. Perfecto. Y los Kale son nuestros nuevos basallos en la zona de Indochina. Aquí. Perfecto. Bienvenidos al Redil. Otro basallito más. Y por aquí quizás Mongpai o Mongnai. Sí, mira, Mongnai también aceptaría ser mi basallo. Pues otro basallito más que vamos a hacer por esta zona. Extendernos hacia el sur viene muy bien. Mejorame estas relaciones. Y de hecho, creo que ya convendría ir planteándose la anexión de Gorja. Porque ya están con más de 190, ¿no? Perfecto. Vale. Pues, ¿cómo estáis de...? Esto es importante. Hay que tener cuidado. Mirando las relaciones, ¿veis ahí? Vasallo anexionado, menos 19. Hay que tener cuidado, no olvidarnos de vasallos muy viejos que vayan acumulando descontento porque nos anexionamos nuestros vasallos. Hay que tener cuidado con eso. Están todos tranquilos de momento, así que perfecto. Aquí, el que está anexionando, mejorando relaciones con Hasenwi. Lo retiramos y lo vamos a mandar a anexionar Gorja. O estás haciendo núcleos todavía, Gorja. Sobre extensión 0.48. A ti te di territorios por aquí. Sí, los tienes todavía muy frescos. Vamos a anexionar entonces mejor a Hasenwi. Venga, que podemos, ¿no? No, no tenemos 190. Estos tendrán más sobre extensión todavía. Bueno, pero la tienen casi terminada. Estos están más cerca de acabar que Gorja. Sí, 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 sí. Vais a ser vosotros. Vale, pues voy a esperar antes de anexionar. Me voy a limitar a mejorar relaciones. A vosotros, los de Mongnai, os voy a aliar. Y así os protejo. Estupendo. Mis propios núcleos están empezando a terminarse. Y vamos a mejorar relaciones simplemente hasta que terminen los núcleos. Y me voy a anexionar primero aquí, a los Monquan. Van a ser los primeros que devore. Mantengamos relaciones altas con vosotros y con los Monquan. Para asegurarme de que los puedo devorar. De momento tenemos de sobra con los dos. Pero por si acaso, para poderlos devorar. Venga. Tenemos ya 12.000 hombres en la reserva. Vuelvo a levantar el mantenimiento de las tropas para que se refuercen. Y recuperemos todas las bajas que tuvimos en la última gran guerra contra los indios. Porque esta guerra contra los esteparios también va a tener muchas bajas. No porque sean fuertes, sino porque el territorio es muy malo. Y vamos a sufrir bajas por desgaste. Dejemos de entrenar un momentito, que tenemos ya el 90% de los nacionalistas. Venga, líes. Y habrá que darles lo que buscan. Darles lo que buscan. Y ya está reforzado todo, básicamente. Sí. Perfecto. Vienen muy bien esas tropas que nos envían los tributarios. Venga. Explórame el Atlántico Sur. De hecho, ya tenemos aquí bastante bien vista la costa. Ya tenemos un alcance muy considerable. Y nuestro colono sí que llegó a encerrar a los Haida. Fantástico. Eso es maravilloso. A ver si se termina también esta colonia, que está ya a puntito de caramelo. 55 al año. En menos de un año estará terminada. Y se crea ya, por fin, nuestra colonia de Alaska. Estupendo. Y después de eso, la tregua con los oirates, que creo que van a ser mi primer objetivo, termina en julio del 1513. Pues para 1513 estaremos invadiendo a los oirates. Y el colonialismo lo vamos a poder integrar ya dentro de muy poquito. ¿Están los esfuerzos de avance puestos por todos sitios? No, por todos seguro que no. Alguno estará sin poner. Segurísimo. Aquí está puesto. Aquí en running está puesto. Aquí al sur. Aquí es lo único que falta. Esfuerzo de avance en Huitzou, por favor. Ahí te quiero ver. Venga. Estupendo. Vamos a pagar ese préstamo. Vamos a seguir con las colonizaciones. Esperar que se recupere la soldadesca. Y la siguiente guerra será contra los oirates, chicos. Vamos a tener que hacer una pausita. Por lo que ya digo. Porque vamos a tener muchas bajas en el territorio del norte. De paso, si van saliendo rebeldes, pues mira tú que bien. Les vamos limpiando. Y vamos anexionando a nuestros vasallos en la zona de Indochina. Para poder avanzar hacia el sur. Sin prisa, pero sin pausa. Mongnai es un tributario de ABA y me está... Espera. ¿Y estamos aliados? Ah, sí. A ti te ofrecí la alianza porque te quiero avasallar. Tú eres el que voy a avasallar. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Señores de Mongkwan. ¿Cómo va esa sobre extensión? A ver. Sobre extensión 044. Que debe ser a Sam. En efecto. Que no te han dejado terminarlo. Venga, pues. Mongkwan. En cuanto nos carguemos a estos rebeldes. Vamos a poder ya anexionarlo. Generales, todo el mundo por favor a entrenar. Estos estandartes necesitáis a Luxun que os entrene. Eso es. Y en cuanto limpiéis a estos rebeldes. Os venís a Punaha y entrenáis también. Venga. Tenemos aquí la decisión de conceder carta de Nuevo Mundo. Por supuesto. Siempre la quiero conceder. Quiero ir acumulando exploradores. Ya sabéis que se suelen morir. Tienen esa mala costumbre. General que llega a Punaha. General que se pone a entrenar. Y mira. Más territorios donde el esfuerzo de avance ya no va siendo necesario. Fantástico. Venga. Retírame al de Mongkwan. Que ya no me hace falta. Porque Mongkwan va a terminar el núcleo ya mismo. En Assam. ¿No? Perfecto. Tenéis. Asegúreme que tenéis cero de sobre extensión. Cero de sobre extensión. Perfecto. Y os empiezo a anexionar ya mismo. A anexionar ya. Bienvenidos al Redil. La colonia de Kenai que ha terminado. Y llega a nuestra primera colonia. 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 Uno. Dos. Tres. Cuatro. No. Me he dado demasiada prisa. Cuatro. Todavía no llega. Tiene que acabarse una de estas dos. Vale. Lo que sí voy a hacer es continuar avanzando. Entonces. Mira. Esta colonia de aquí. Retírame al colono. Vamos a tener una colonia de más. Y me lo envías aquí. De hecho. No. ¿Por qué una colonia de más? Vamos a tener dos colonias de más. Retírame a ese. Retírame a este otro también. Bájame la velocidad. Y al día siguiente que recuperamos el colono. Me lo envías aquí en Acoculo. ¿En serio? Acoculo. Bueno. Acoculo. El préstamo. Que aún no lo puedo devolver. Y quedan tres añitos para la invasión de los oirates. Vale. Con Gorja. ¿Seguimos mejorando relaciones de momento? Sí. De momento sí. ¿Cómo estáis con esa sobre extensión? 0.48 todavía. Tenéis por aquí. Sir Hint. Bueno. Pero ya la tenéis. Ya la tenéis casi lista. Creo que según terminemos de anexionar en un Moncuan. Nos vamos a ir a por Gorja. Y. ¿Cómo vamos para la tecnología administrativa? A ver. Nos harían falta ahora mismo 1.078. Pero hay un 30% de colonialismo que son 180. O sea. La vamos a poder integrar. La... O sea. Podemos sacar esta tecnología el año que viene. Siempre que paguemos lo que cuesta el colonialismo. Y con eso podemos sacar nuestra siguiente idea. Ahí. Ahí lo llevo. Habrá que verlo. Profesionalidad. Primer nivel que sube. La decisión de regimientos estatales va a ser que no. Necesito el dinero. Gracias. Y a ver si podemos pagar ya este préstamo. Y nos lo quitamos de encima. Porque después es probable que tengamos que pedir préstamos. Plural. Para sacar el colonialismo. Devuelve el préstamito. Eso es. Y los préstamos que pidamos serán al estamento. Que serán más baratos. Venga. La inundación del río amarillo. Me vuelve a dar un golpetazo. Mira. Pues así. Vamos a aprovechar el poder administrativo. Volver a subirlo a nivel 3. Y a ver si podemos. Es que también necesito dinero para sacar aquí los. Vaya hombre. Corrupción. Que mala suerte ahora con los eventos. Me acaba de venir una racha calentita. Necesito poder mejorar esos canales. Que tenemos ahí en la zona este. No quiero perder dinero. Ahí. Bajemos un poquito. Estirpar la corrupción de momento. Hasta que se solucione. Necesito mejorar estos canales. A ver si podemos ya eliminar este evento. Por aquí. Quítame el prestigio. No el poder. Bájame todavía más aquí. Eso es. Y a ver si. ¿Qué queda por explorar? El Atlántico Sur. La costa. Venga. Terminemos con eso y ya está. Nuestras colonias nos están costando pasta. Porque tenemos dos colonias de más. Veis ahí los costes que se van exponencialmente aumentando. Pero no me importa. Tengo el dinero para pagarlo. Y quiero colonizar deprisa. Quiero que Alaska no solo sea una nación colonial. Sino que además sea de 10. De tamaño 10. Para poder hacer más cositas. Poder ganar un comerciante. Sacar más dinero. Que puedan ayudar a expandirnos. Todas las cosas. Venga. Y con el emisario que tengo libre. Vamos a comenzar ya. La. El espía de Oirates. Señores. Vamos a comenzar ya el espionaje. Y después de un par de años atacaremos Oirates. Vale. Vamos de momento a mantener la velocidad rápida. De paso estaría bien que terminaseis ya esta armonización. Que terminará en el 15. O sea, todavía le queda un poquito. Hombre, podría haber algún evento, ¿no? Que me ayude un poquito con ella. No estaría mal. No me voy a quejar si ocurre. Y por aquí, ¿cómo va el colonialismo? 2.000 ducados me piden de momento. Y por aquí en alguno que otro lugar se va a incorporar. No. Están todos bastante... Bueno, hay alguno que no está mal del todo. Pero la mayoría están bastante verdes. Lo que pasa es que ya tengo mucho poder del monarca. Mira, este sí lo va a incorporar en breve. Tengo mucho poder del monarca. Y me parece que lo vamos a incorporar en cuanto cambiemos de año. Como muy tarde, en el 13 lo incorporamos seguro. Como muy tarde. Porque si no, se nos va a ir de madre el gasto. Venga, Mognai fuera. Y lo que tengo que pensar es qué idea vamos a querer, chicos. A ver, por un lado las ideas de influencia serían obviamente muy buenas. Porque hace que nos anexionemos más deprisa, más barato a nuestros vasallos. Y que esto con nuestras ideas administrativas nos lo abarata aún más. Pero, por otro lado, me gustaría mucho las ideas humanistas. Que son unas ideas estupendas para mí. Porque nos van a aumentar la armonía. Nos van a reducir los costes de las ideas. Mejoran las relaciones con otros países. Eliminan disturbios en nuestro propio país. Están muy bien las ideas humanistas. O la otra opción es venirnos ya a ideas militares. Que no me disgusta nada la idea porque vendría bien. De hecho, las ofensivas serían muy buena idea. Porque podríamos asediar más rápido. Y asediar más rápido implica muchísimas menos bajas por desgaste. Sobre todo para nuestras guerras hacia el norte. Creo que voy a ir a unas ideas ofensivas, sí. Y luego ya me plantearé las humanistas o las... Aquí dame mandato, por favor. Las humanistas o primero las de influencia. Pero creo que sí, que vamos a ir a unas ideas ofensivas lo primero. Venga, estamos en 1512. ¿Para qué mes termina la tregua? Para julio. Ok, pues vamos a ir sacando ya de reserva los castillos. Arriba esos castillos. Mira, ves, aquí ya tendríamos que invertir si queremos capacidad de innovación. Vale. Retírame el edicto de esfuerzo de avance. Retírame... No, ya no hay más. Vale. Dame el préstamo megalodóntico de los Shang Bang. Eso es. Ya sabéis que vamos a devolver un préstamo inmediatamente porque no queremos tener 5 para no perder mandato imperial. Incorporamos el colonialismo. Sácame la tecnología administrativa que me das 4 de poder de innovación. Sácame la tecnología diplomática que me das otros 4 de poder de innovación. Mira tú que bien. Y estupendo. Y nuestro grupo de ideas que va a ser, como he dicho, el de ofensivas. Perfecto. Ala. Por 300 de poder es bastante baratito. Sacamos ideas. Me vas a poner ahora a todos mis vasallos que me dan poder administrativo a darme poder militar. Para que sea más rápida la integración de estas ideas. Los que no me podéis dar poder me dais tropas. Eso es. Poder. Y vosotros que no podéis me dais tropas. Y poder militar. Estupendo. Y ahora, con esto, nos vamos ya a preparar a atacar a los oirates. Los castillos ya están sacados de reserva. Vamos a ir moviendo para allá a las tropas. Salid del entrenamiento para poderos posicionar. Y luego ya os dejo entrenando hasta que estemos a 4 meses de declarar la guerra. Aprovechando al máximo el tiempo. Porque veis que con la tontería nos ha subido ya nuestra capacidad de profesionalidad. Vale. A los firates los va a defender alguien. Moscovia no los va a defender porque está hecha polvo económicamente. Vale. ¿Por qué os defenderíamos, Moscovia? Si no estáis aliados. Estáis garantizados. Curioso cuando menos. Vale. Y os defende Sibbe. ¡Oh! Sibbe me encanta que os defienda. Fantástico. Vamos a ir para allá con un par de ejércitos. Vosotros y vosotros hacia el este para pelear contra Sibbe. Y de hecho un tercer ejército contra los sibeños, por si acaso. Venga. Vosotros tres. Y vosotros os venís todos a la frontera con los oirates. Hacia acá, hacia el norte. Eso es. Vosotros también venís a la frontera con los oirates. Vosotros también. Y vosotros de momento aquí a Kakilic. Vamos, señores. Posicionándonos. Espiando a los oirates. Y si declaro como eligerante a Sibbe, no se une nadie más. Estupendo. Entonces espíame también a Sibbe. Dos espías por ahí. Fantástico. Monquan quiere que les comparta conocimientos. No. No me interesa esparcir el colonialismo de momento. De momento. Retírame los edictos. Eso sí. Todos fuera. Podríamos plantearnos poner los edictos de reclutamiento. Para tener más soldadesca. Pero de momento me interesa más el dinero. Quiero mejorar los canales para pasar la siguiente misión. La misión de los canales de China. Y para eso necesito poder sacar esto. Y por cierto. Pekín. Tengo una misión que me requiere que lo desarrolle un poquito. Así que dame uno, dos, tres, treinta y cinco de desarrollo. Y con eso cumplimos la misión del exterior de Pekín. Que nos va a dar bienes producidos y nivel de fortaleza. Pekín ahora es una super mega fortaleza de nivel cinco. Casi nada. A pesar de que sea un fuerte de nivel dos. De hecho. Cuando tengamos el fuerte de nivel ocho. Será una fortaleza de nivel once. Ocho más dos por esta misión. Más uno por ser la capital. No va a haber Dios que tome esa fortaleza jamás. Y podemos atacar a los oirates. La reforma gubernamental. Yo me lo quería ahorrar. Porque estábamos aquí para el registro civil. Pero hay que esperar hasta el quince. Era, ¿no? Para poderlo. Sí. Sí. No es tanto tiempo. Quedan tres añitos. Sí. Vamos a aguantarnos ahí. Ese progreso de reforma. Y a venir rápidamente hasta la frontera de nuestros antiguos aliados. Los oirates. Que tienen que estar temblando. Nada de compartir conocimientos. Y todo el mundo a posicionarse. Venga. Y una vez estáis posicionados. Comenzáis ya. De hecho, en vez de acá a Kilik, te puedes venir a Yumen. Sí. Que es de nuestro vasallo. Sí, sí. Vete a Yumen y entrenas en Yumen. Y si no puedes entrenar, creo que en tierra de mi vasallo no te van a dejar. Pues si no puedes entrenar, no pasa nada. Porque le pasamos al general a otro ejército y que entrenen al otro ejército. Más ideas militares. Dale caña. Nuestros generales a partir de ahora tienen garantizado un punto en choque y otro en disparo. Eso está muy, pero que muy bien. Por mucho que sean malos, por lo menos no van a ser 100% basurientos. Sí que puedo entrenar en territorio del tributario. Venga, hacia el este todos. Eso es. Quiero que estéis posicionados para atacar a Sibe. Porque Sibe nos va a dar acceso a la zona de Kamchatka. Y eso está muy, pero que muy bien. Todo el mundo a entrenar. El que pueda. Ya los ejércitos que me quedan no tienen general. Y no tengo hueco para más generales. Así que nada más. A Kong Ming desde luego no le voy a hacer un general. Ni loco. Pero mira, ahí se me acaba de morir Shahoyuan. Pero no quiero ahora mismo perder. No, no voy a reclutar a otro. Con esto vamos a poder machacar. Marineros acuden a ayudar al ejército. Perdemos 2.000 marineros y entran 2.000 soldados. Pues mira tú que bien. Me viene bastante bien, la verdad. Mantenimiento de estado reducido. Todo lo que sea dinerito viene bien. Señores de Oirates. A ver. No tengo casus belli con vosotros. Salvo, bueno, obligar a estado tributario. Pero no quiero que seas mi tributario. Quiero que seas mi víctima. Así que te voy a reclamar cualquier provincia. La más barata. Calgan. Perfecto. Ya tengo casus belli. Ya tengo casus belli. Se viene, se viene la invasión. Perfectísimo. 5 de meritocracia. Normalmente nunca cojo esta opción. Prefiero que se quede en casa para que aumente la defensa. Que es un bonus para toda la partida. Pero si me das 5 de meritocracia, aunque sea un bonus temporal, me viene mejor que el otro. La recepción. Enfadar a los coming one o ganar prestigio. Pues enfadar a los coming one. No quiero perder pasta. Febrero de 1513 para julio, que es el mes 7. Me queda un mesecito más. Y después de este mesecito se acabó el entrenamiento. Todo el mundo, señores. Prepárense que nos vamos a ir a la guerra contra los oirates. Tenemos casi 40.000 hombres en la reserva. O sea, no estamos a tope ni mucho menos. Eran 80 cas, ¿verdad? O 90 incluso. 81 cas. No estamos a tope, pero estamos fuertes ya de reservas. Requiramos más territorio todavía en nuestros estamentos. Tenemos ya el 80% de las tierras de la corona largo, el 83, en nuestras manos. Estupendo. Y preparémonos. Se me muere el explorador. Pues no pasa nada porque tengo otro. Je. Todo bien. Seguimos anexionando ya a Monquan. Están ya al 25%. Nuestras tropas recuperándose. Y vamos a podernos meter ya en la guerra contra los oirates. Necesitaré recuperar un emisario. Así que sácame el que está espiando a los Sibes de momento. Luego lo vuelvo a andar. No pasa nada. Junio, Julio. Moscovia sigue sin unirse. Excelente. Porque me pilla muy lejos. Aunque habría ido a la guerra igual, aunque sea una Moscovia. Lo que pasa es que tendría que aguantar que me molesten, básicamente. Vale. Sibes, eresco beligerante. El casus belli es tomar calgan. Y se acabó lo que se daba, oirates. Entonces, a por vosotros. Llega la guerra contra Mongolia. Muchos años después de lo que normalmente el juego te empuja a que hagas. Pero va a ser una guerra mucho más sencilla gracias a eso. Vosotros por aquí para el norte vais a venir a tomar Tuguan, que es la capital. Y a ver si podemos quitarles alguna provincia aquí en la costa. Lo que pasa es que con este castillo aquí va a haber que ir a combatir. Y la flota que se retire a puerto mientras dure la guerra. Las flotas comerciales. Porque esa es otra cosa que vamos a tener que solucionar. De hecho, deberíamos empezar a solucionar ya. Tenemos aquí la flota de transporte, que son 12 transportes. Con eso no voy a ningún lado. Necesitaré 16 transportes en breve. Así que dame 4 transportes más. 1, 2, 3, 4. Y ahora ya necesito barcos pesados. Dame 1, 2, 3, 4. Y el quinto no, porque va a ser mi buque insignia. Que por fin lo vamos a construir. El nombre va a ser, como siempre, el princesa. Pero, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner infantería de marina integrada, libro de señales unificado y morteros. Lo de siempre. Venga. Se mueven más rápido las tropas al entrar y salir de los barcos. Se mueve más rápido la flota. Y tenemos más utilidad a la hora de bloquear castillos por mar. Perfecto. Ahora que ya hemos declarado la guerra, vuelvo a mandar al espía a territorio de los Sibbe. Estupendo. Moscovia dejó de... No, lo sigue garantizando. Lo que pasa es que no se ha unido a la guerra. Pues mira tú que bien. Y Moscovia va a ser uno de nuestros rivales. Lo que nos pasa un poco en la campaña de los aztecas. Pero al contrario que con los aztecas, aquí vamos a ir a saco contra ellos. Y vaya, hombre. Por el camino me he tenido que pelear contra las tribus de Corchin. Bueno, pues aniquiladlas por pesadas. Y avanzáis. Venga. Y este ejército que me sobra, vete hacia Simiana. A ver si puedes tomar ese castillo. Para que nos dejen tomar alguna posición en la costa. Vosotros avanzad hacia el norte. Hacia Erín. Hacia Dorn... No, de hecho, vosotros hacia Erín y vosotros hacia Chajar. Vamos. Tomadme más territorios. Ha caído Urad. Ha caído Yarán. Fantástico. Pues vosotros vais a venir hacia Sainshand. Vosotros Dornogobi. Vosotros Anoyon. Y vosotros al desierto de Gobi. Y de ahí a Karakorum. Venga. Vamos avanzando, señores. Arrasando con el territorio de los Oirates. Que tienen tecnología militar 8 para nuestra 9. Que es ese 0.25 de tácticas militares. Que nos garantiza la victoria. Si es que no lo estaba ya. Aparte de tener un nuevo modelo de unidad de infantería. Que también ayuda. Y estar ya con nuestras idas militares. Que ellos tienen las económicas, pobrecitos. Genial. Tomad a primera provincia. Venid hacia Tunge. Y proteger el castillo. Bueno, proteger el castillo. Proteger la capital de Tuguan. Que es la que queremos tomar. Hacia Xilingol. Vosotros ahora tomáis Yuud. Rebañando bien la frontera este de los Oirates. Para ocupar todo su territorio. Y los Oirates no se hace donde irán. Tenemos castillos tanto aquí como aquí. De manera que no pueden colarse en ninguna dirección. Y nosotros podemos avanzar hacia el norte sin miedo. Venga. Vosotros ahora vais a avanzar hacia Bajan Songor. Esto es. Vamos a devolver algún préstamo más. Ya que estamos aquí. Uno más. Que es lo que se puede por ahora. Y ya luego irá nuestra economía dándonos más respiro. Dungdobi. Estamos atacando estas tres provincias. Pues vosotros hacia Gerlen. Y ya estamos llegando a la frontera. Lo siguiente ya es tierra sin gobernar. Y aquí llegan pretendientes Sibbe. Que están en una crisis de sucesión. Los Sibbe. Y aún así habéis aceptado uniros a la guerra. Eso es un poco suicida, ¿no? Quien dice un poco dice muy suicidas. Bueno. Tómadme la posición. ¿A dónde están yendo? No estaréis yendo a Hulán. Sí, están yendo a Hulán. No, 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 no. Lo mismo os digo a vosotros. Que estabais asediendo este castillo. Lo cual os agradecería si hubierais hecho algo. Pero está el castillo casi nuevo. Pero desde luego no podéis tomar territorios. Solo yo puedo tomar territorios. Venga. Hacia Shetsen. Tropas aniquiladas. Quedaos aquí protegiéndose asedio. ¿Tenéis paso hacia Yaran? Pues pasad a Yaran y aniquiladlos. Que si no van a venir a molestar otra vez esos pretendientes. No me gusta limpiarle los rebeldes al enemigo. Pero qué remedio. Y volvéis hacia Xilimián a asediar. Venga. De Bajan Songor. Podéis seguir subiendo. Pobres Oirates. Van a sufrir horriblemente. En esta va guerra. Venid hacia Hyacht. O hacia mejor. Y Jure todavía mejor. Y vosotros vais yendo hacia el oeste. Eso es. Por aquí los Nanai quieren acceso militar. Sí. ¿Por qué no? Vosotros podéis tomar Bajan Tumen y luego subís. Tomad ya toda la frontera este de los mongoles. Que están cayendo horriblemente. Nuestros vasallos encima están subiendo. A ver si pueden ayudar. A ver si se ganan un par de laureles en esta guerra supongo. Aunque no hacen ninguna falta y lo saben. Pero bueno. Así por lo menos participan. ¡Uh! Cuidado. Este ejército es serio. Retiraos. 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 Nada de pasarnos de listos. Sí ves tecnología militar. Ocho también. Pero aquí tienen montañas. Están a la defensiva. Nuestro ejército está dañado. Y son más numerosos. No, 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 no. Demasiadas cosas negativas. No queremos sufrir bajas sin necesidad. Bastantes bajas estamos sufriendo ya por desgaste. Debido a tener aquí a nuestros ejércitos en territorio tan inhóspito en la zona mongola. Retiraos hacia el norte. Venid hacia Tunjé. Os combináis con los otros tres ejércitos y ahora estos dos ejércitos van a venir también hacia el este. No tienen nada que hacer ya en territorio de los Oirates. Está totalmente ocupado. Venga. Avancen. Vaya nubula ha caído. Onangol. Y vosotros vais a venir a Hulumbuir y ya podéis cruzar hacia el este. Hulumbuir. Venga. Reforma militar. Reformar al ejército 200 de poder militar y 2 de profesional militar. Poder diplomático y tradición naval. Normalmente queremos poder diplomático. Lo que pasa es que ahora estamos justo con las ideas militares. Me vas a dar la reforma militar con esos 200 de poder militar y ese 2% de profesionalidad con más moral y tecnología militar más barata. Y lo primero me sacas ideas militares. Las queremos todas. Una vez tengamos todas esas ideas podemos seguir. Y mira. De paso 10% de impuestos que rebañamos por ahí. Con tres ejércitos yo creo que tengo. Venid hacia el este. Y atacáis Sive. Que es a donde tenemos que poner toda la carne en el asador. Vosotros podéis avanzar hacia Tanu Urianghai y luego subís hacia acá. Y vosotros hacia Ulaangom. A ver si dejamos eso listo. Y vosotros entonces hacia Unu Urianghai. Esos tres ejércitos que tomen lo poco que les queda a los oirates. Mientras nosotros avanzamos hacia el este. Hacia Albacín. Queremos penetrar ya en territorio Sive. Tiene que caer la capital antes de que nos vayamos con estos tres ejércitos hacia Xilimian. Vosotros tomáis Oroquen. Uy, espera. ¿Cómo está este castillo? Uy, ocho. Espérate. Espérate a que caiga Albacín. Y os concentráis aquí. Y atacamos. Janshou es demasiado pobre para pagarnos poder. Así que que nos paguen tropas. Ala. Listos. Porque les ha conquistado Corchín. Corchín me está pagando poder, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues ahora me pagará más poder Corchín. Perfecto. Corchín. Otro al que le vamos a revocar el estado de tributario dentro de no mucho. Para seguir comiéndonos el territorio de las tribus manchúes. No queremos ninguna tribu manchú independiente. Las queremos súbditas directas. Es decir, vasallas. Los oirates están ya al borde de la ocupación completa. Van a tener un hastío bélico bruticida. Y los sibe, pues... Uy, mirad. ¿Dónde están los oirates? Huyendo como cobardes. Para que no los cacen nuestras infinitamente superiores tropas. Albacín. Superior es el número. Me refiero, no en calidad. En calidad estamos ahí. Venga, ahora podéis colapsar sobre Hingan. El 23 y el 22. Colapsad vosotros primero. Bueno, es que no tengo aquí general. Necesito un general. Están todos por acá, ¿no? Sí. Te voy a quitar este general. Te voy a quitar a Zeng Min Ra. Y que venga él. Llegarás el 20 de junio y tú el 23. Pues tú vete tirando y tú espera tres días. Dos y tres. A por ellos. Asentamiento con nativos en Tlingit. Que crezca más de prisa Tlingit. Fantástico. Ya se va a formar Alaska. Ulangom. Que ya ha caído. Vamos ahora a ir hacia el este de vuelta a casa. Porque esto está ya completamente ocupado. Y fijaos que hemos perdido como 10.000 hombres prácticamente sin pelear. Bueno, hemos tenido ahí unas cuantas peleas contra rebeldes. Pero hemos tenido un montón de bajas de desgaste. Y de hecho, por aquí, mejormente aquí. Que todavía hay territorio sin ver. No sé si habrá ahí tropas enemigas. En Gingán aplastamos al enemigo. Y tenemos la ciudad a punto de caer. 41%. Comienzan a salir ya aquí unas cuantas tropitas más. Tropitas no, perdón. Barcos. Que se van a ir uniendo a la flota de transporte. Que la detiene 16 transportes. Y por tanto, transporta. Cuando salgan nuestros 5 barcos, además, tendremos ya también una mínima capacidad de combate. Mínima. No somos una flota poderosa, ni mucho menos. Pero ya no tenemos que huir siempre y de todo. Si es una flota débil, podemos con ella. Y por aquí, hemos tomado ya un castillo de los Sibe. Fantástico. Vale, chicos. Pues vamos a ir dejando por aquí este vídeo. Para el próximo vídeo, tenemos que firmar una paz por separado con los Sibe. Que nos dé algo de territorio por aquí. No sé si incluso liberar algún vasallo. Por ejemplo, los Orochen. Y que nos dé... Así podemos liberar a los Orochen aquí y no tenemos que hacer núcleos ni tenemos que pasarnos de 100% de sobre extensión. Porque lo importante es venir a los Oirates y quitarles una grandísima cantidad de territorio. Pero, en cualquier caso, eso lo tendremos que ir viendo en el próximo vídeo. Mientras tanto, y como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos... En la próxima... Bien, como iba diciendo, aquí está el botón de suscribirse y... Sí, bueno. Al lado está el botón de dar un like. Y, por último, para dejar un comentario... Pero bueno, hombre, ¿eh? No basta con darle un like también que les comentar. Que le un comentario. Pues yo siempre comento. Me apellido Cudeiro. Y mi nombre es El Chino. Pero, ¿cómo te vas a llamarle El Chino? Tú estás talao. Bueno, a ver, a ver, calma. Venga, tranquilicémonos un momento. Pónganos un té a mi amigo y a mí. El té, calma los ánimos. Venga, un tecito. Pero, ¿qué mierda es eso? Ay, no, mosca, agua. Está todo transparente. Sí, la verdad. A ver si se suscribe más gente. No hay que ser tan tacaño.